Bien compañeros, buenos días. Yo me encuentro acá, este momento, acá en la Metal Mecánica Industrial Bejarano. Voy a tener ese gusto inmenso de dialogar con este gran emprendedor, el señor Bejarano, que nos conocemos ya algunos años. Pero compañeros, todo lo que es el área de metal mecánica, estructuras metálicas, puertas, ventanas, pasamanos, todo lo que hace el señor Bejarano es de primera compañeros, porque les voy a presentar un emprendedor, que lindo. Metal Mecánica Bejarano está en mi corazón. Señor Bejarano, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Qué gusto verle a usted trabajando. Buenos días. De ecuatorianos triunfadores les saludamos, qué gusto inmenso. Igualmente un gusto. Oye compañero, una sola pregunta le voy a hacer. ¿Cuál es la fórmula del éxito de Metal Mecánica Bejarano? El éxito. El éxito en el trabajo es ser cumplido, ser responsable con los clientes. Correcto. Y más que todo, que el trabajo sea garantizado. Por favor. Para que puedan los clientes. Oiga mi señor Bejarano, pero más amplio la explicación. ¿Qué nomás haces acá, por favor? Aquí hacemos desde estructuras metálicas, hacemos lo que es todo así en aluminio, en acero inoxidable, pasamanos en acero, columnas metálicas, puertas, ventanas, todo lo que vaya relacionado a acero inoxidable y hasta cocinas industriales. Acero inoxidable, todo lo que es hierro, en el caso de la metal mecánica compañeros, pasamanos, esos parques lineales hermosos, ¿verdad? Sí, sí. Lo que es el diseño de ambientes. Qué lindo, ¿no? O sea, prácticamente usted es un arquitecto de la vida. Sí, la verdad. En eso, en eso. Sí, que no, qué lindo. Hacemos que se sienta el cliente. No, por favor. Que se sienta conforme para, claro, uno se trabaja día a día. No, lindo, lindo. Vean, compañeros, le vamos a ver este reportaje de metal mecánica de jarano acá en Riobamba. Vamos a encontrarle como metal mecánica de jarano, Riobamba, Ecuador. Esto se va a quedar para la historia de la metal mecánica. Puede hacer uso de esta hermosa publicidad. Pero lo más importante, vean, mi canal es exclusivo, es especializado, es en apoyar primeramente a nuestros artesanos ecuatorianos que generan trabajo. Pero también descubrir un poquito el corazón del emprendedor, porque primero, el primer ingrediente como valor agregado, son excelentes artesanos como personas, son ínteras, son muy educadas, están a la altura de cualesquiera arquitecto, ingeniero. Son profesionales de la rama artesanal, compañeros. Y para mí un placer porque ellos pagan sus impuestos y también contribuyen al desarrollo de nuestro país. Les voy a decir algo valioso, mi señor Bejarano, para no cansarle y para que sea una dinámica linda que a la gente le revise y diga sí, ¿verdad? ¿Usted nació para triunfar? Sí, yo creo que sí. Qué lindo, le arranqué el optimismo, el entusiasmo. Sabemos que estamos ahorita proyectándonos con mayores oportunidades. Oiga, mi señor Bejarano, le voy a dejar el canal abierto para que usted les haga una cordial invitación a todo lo que es la provincia del Chimborazo, el centro del país, Guaranda, todo lo que es Chimborazo, para que vengan, le visiten, porque acá les comento, compañeros, Metal Mecánica Bejarano está preparado para proyectos, megaproyectos, obras, estructuras, de lo mejor. Le dejo el canal abierto, mi señor, para que se despida. Igualmente, a toda la gente que despide de Obama, de toda la provincia del Ecuador, que se unan al canal. Por favor. Mil suscriptores tenemos. Aguanta y esperemos que esté haciendo... No, qué lindo. Oiga, mi señor Bejarano, para despedirme, ¿en qué dirección está Metal Mecánica Bejarano? Porque van a revisar este reportaje y se van a interesar. El Metal Mecánica Industria Bejarano está aquí en la avenida Pedro Vicente Maldonado y aquí en la avenida Monseñor Lourdes Cobaño, que nos llaman el Monumento a la Media Luna. A unos pasitos de la Media Luna, ¿verdad? Correcto. El teléfono lo ponemos aquí directamente en la entrevista o lo ponemos por interno. Por interno, yo diría. Por seguridad de la empresa. Oiga, mi señor Bejarano, repito, usted nació para triunfar. Muchas bendiciones, muchos años de vida. Quiero verle sanito, trabajando, con platita, sirviéndole a nuestra sociedad. Y con ese entusiasmo que usted tiene. Gracias. Bendiciones. Gracias. No, qué lindos. Vean, trabajar con los artesanos a mí me encanta porque son las personas más honestas, más sencillas y más emprendedores. Bendiciones. Igualmente. Muchísimas gracias. Chao.